miren el merengue en todos en todos los tiempos han tenido sus representantes los últimos representantes que dieron mucha agua a beber fueron los de el merengue beat del merengue mambo gente como mega como sujeto que nunca tuvieron como ese apoyo full de la vieja escuela del merengue pero hoy nosotros quisimos hablar profundamente del relevo en el merengue de las diferentes fusiones y hoy tenemos a uno bueno dos de los grandes representantes de este género en esta generación que es gabriel y es no va a estar tranquilo que gracias por la oportunidad de poder compartir con usted aquí claro mira gabriel pero tú en términos particulares cuántos años ya tú tienes haciendo música pero no estamos hablando de temas de que con mil view ni con dos mil view tiene un tema está con la p consciente con mozart tuvo un palo también claro cuánto tiempo tiene yo tengo viejo ya formalmente así de que profesionalmente la industria trabajando y como desde el 2014 este año son 10 años wow entonces qué te puedo decir yo siento que ha sido un trip viejo que ha sido un proceso de aprender de entender el negocio de crecer de crear nuevas alianzas de de reinventarme y de seguir interconectando para poder seguir conectando con nuevas generaciones que tienen nuevas exigencias y que buscan otros colores y tú es nueva cuánto tiene profesional profesionalmente así de que en lo grande desde el 2016 exactamente pero tener más tiempo me entienden de la música para tus oídos como uno dice pero el 2016 es que estoy ya porque se escoge el 2016 tú sabes que esa fecha icónica especialmente para el merengue 2016 30 de noviembre fue declarado patrimonio en 2016 2016 tú sabes que cuando ustedes están hablando ya en una época en donde es lo urbano lo que generalmente a ropa el pop entonces uno entendía cuando uno venía uno veía un santipapo un proyecto uno en aquello tiempo metiéndose como al merengue pero por qué eligen usted de cada uno como el sonido tropical para hacer arte hacer música yo siento que por lo menos hablando en particular mi historia es un poco atípica porque yo nunca fui merenguero o sea yo siendo dominicano obviamente y me crié un ambiente donde vamos a que tú ibas hay un merenguito y una vaina pero nunca fue como que era mi pasión yo voy a hacer merengue me entiende como que yo nunca fui de ahí aunque siempre fui de los carajitos siempre sentado que bailaba de todos los merengue bachata salsa siempre como que para el tema del de la liga de arriba era lo que estaba acelerado pero nunca fue como que nunca me visualicé el digamos que haciendo merengue en algún momento yo iba haciendo lo que estoy haciendo hoy y fue un proceso también de aprender yo tuve la oportunidad de estudiar fuera de digamos que en cierta forma prepararme musicalmente para tener algún tipo de herramienta fuera de que ok yo tengo alguna virtud tengo un talento pero como yo puedo desarrollarlo y quizá tener en mis manos la capacidad de poder transformar claro claro en el spot como dicen y cuando tuve estudiando fuera digamos que quizá la mezcla cultural escuchando muchas vainas yo tenía una idea de que me gustaba mucho la onda pop más guitarra medio jazz y medio vaina inclusive cuando yo empiezo a tirar vaina para la calle no tiene nada que ver con tropicales yo estaba totalmente yo le llamo esa vaina un proceso digamos que de encontrar a mí mismo un proceso literalmente de desarrollo de desarrollo si al cien por ciento y yo creo que uno en el mundo del arte tú está en constante evolución en constante desarrollo porque todos los días aprende algo nuevo todos los días te llega información todos los días tú te nutres de diferentes colores musicales y obviamente como pasan los años como va el tema de la velocidad de las redes sociales del internet como van todas las cosas tú todos los días tienes algo nuevo tienes algo nuevo que tú puedes utilizar a tu favor y que tú puedes digamos que impregnar en cualquier tipo de arte que tú hagas y me imagino también que tuviste un nicho bastante interesante en el merengue porque hoy porque la juventud no tenía como por ejemplo ese tipo de procesos cuando yo me pongo a joder con esa vaina o sea en cierta forma una de las personas que en su momento me dio mucha orientación y me habló claro al principio fue don bienvenido rodríguez guau obviamente que para el que no sabe don bienvenido fue uno de los grandes responsables de que juan luis guerra fuese quien exactamente el que aterrizó el que aterrizó a juan luis guerra en cierta forma porque juan luis guerra hacía un merengue muy alto feliciano no que merengue de soplando no no si pero un disco que era más creo que era más baladoso cuando él le dijo que hiciera merengue él hizo un merengue ya tú sabes una vaina altísima entonces era el que le decía no habla como habla el dominicano y por ahí estamos hablando de karen récord exactamente claro karen récord tiene que ser uno de los de la disquera que más repertorio tiene de la dominicana nivel ligado de música tropical Wilfrido fue de ahí también hubieron muchos que pasaron aterrizó mucho de ahí maridalia hermana muchas gabriel y por qué cuando incursionaste dentro de la música no como somos jóvenes siempre cogemos la rama urbana por qué decidiste irte por el merengue déjame darte déjame darte pasarte el cuento que mucha gente no mucha gente lo sabe eso yo en su momento y siempre lo digo cada vez que puedo le doy mucho mucho digamos que mérito crédito a a Vladimir Hoteles ilegales que fue inclusive quien me quien me da quien me da el break para montar mi primera canción que hice esta forma fue como que yo diría que fue el primer éxito fuera de dominicana que empezó que se me coló y que me dio la oportunidad y yo empecé a tocar y yo coge el tema del merengue como una brecha o sea bladi bladi fue con una canción que se llama como te sueño yo que esa canción se me fue viral en Venezuela en Salvador en Guatemala en México tu sabes que tengo un análisis de que bladi ha sido el homicida del merengue house después lo vamos a hablar al pasito yo yo creo que él tuvo claro sin querer no no si homicida pero no yo digo yo digo que 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 eso depende de la perspectiva de la cual tu lo veas pero pasate el cuento por donde voy yo recuerdo yo tenía el tema estábamos en Miami y yo le digo nos juntábamos no sé qué no recuerdo quien fue que nos así que nos digamos que nos conectó la cosa es que yo me pongo a enseñarle un viaje de vaina porque yo prácticamente duré dos años trancado en otra grabación sin sacar una canción y grabé bachata grabé todo tipo con merengue derecho buscándose me metí en herrera ahí con polo parra haciendo vaina oye yo yo pasé siendo estudio lo pasé todito siendo tigres al final yo estaba buscando me tranqué con martínez de león también a grabar como dos bárboles entero de bachata Fausto Parra y polo parra me metí ahí con chichi también a joder con chichi un viaje de vaina chichi peralta viejo yo recorrí me senté con siendo ingeniero y vaina buscando color yo decía coño pero que esto no es loco esto no es esto no es esto no es hasta que llego y tengo esta idea de esta canción que era medio estaba en ese tiempo estaba medio pegado al tema de una vaina loca exacto de fuego y vaina can can que era vaina más sencilla tiene que ser una vaina como más aiming para allá porque eso es lo que está buscando la juventud ahora esos colores medio con otra vaina y le enseño este tema de como te sueño yo a Vladi y Vladi agarra pan coño me gusta esa vaina bueno vamos meternos empezamos un buruja con tres par de productores pero tú empezaste grande liga fue loco con Vladi claro claro lo que pasa es que honestamente yo encontré en Vladi una persona que me hablaba claro que no me decía lo que yo quería escuchar sino lo que él entendía en base a su experiencia y además que Vladi siempre ha estado a la vanguardia no oye hay gente que se pierda siempre está de la vanguardia ese siempre está él siempre está ahí ativo siempre tirando temas lo que está pasando y yo siempre digo oye maestro al final quien me dio el break para yo meter y quien me dijo oye viejo al final logramos encontrar el sonido mío oye es el sonido tuyo es por ahí y es verdad y es verdad y ahí tú encontraste la tuña no porque en base a esa canción en base a lo que logramos ahí porque ahí hubo mucha gente involucrada en cuanto al concepto de cómo cómo poder lograr digamos que esa sinergia para que eso pasara y luego de esa canción mi hijo fue ahí fue que me empezaron a salir los paros uno a la otra y fue a partir de ahí y él fue la única persona que me dijo loco porque yo le dije no que bienvenido me dijo que después de esta canción una bachata y él me dice con todo respeto ¿cuándo fue el último éxito de bienvenido? ¿cuándo fue el último palo que pegó mundial y qué hiciste con las bachatas y todo eso está toclado oye yo pero cuánto cuánto yo tengo yo tengo yo tengo una cantidad o a su álbum también no viejo yo tengo canciones inéditas que no han salido que van a salir ya de verdad digamos que a partir de ya un par de semanas pero yo tengo canciones y features y vainas que eso da miedo y tú mi hermano ¿cómo fue el proceso? si tú supieras que la transición para para las vainas flow merengue flow cosas así yo pienso que ya yo lo tenía desde el principio pero yo siempre me fui por la ramburbana si porque tú me das rapero por todos los lados si tú supieras que yo siempre estaba en todos los estudios donde Nico yo paso un centro bacanísimo Nico mi hermano siempre me entiende pasé donde la GM pasé donde X9 pasé donde el J el del mayor ahora o sea paso un proceso siempre ese es mi hermano ese es mi hermano muy duro o sea lo que hace ese carajito mentira son pocos productos lo hacen aquí wine free tú me entiendes entonces yo siempre estaba en esa rama urbana pero como Gabriel empezó yo tuve también un golpe de suerte pero también tuve un joseo agresivo porque yo también empecé en la grande yo empecé mi primer disco profesional así que salió duro y se pegó en Europa feo fue con Juan Magán con Juan Magán Juan Magán mi primer disco empiezan bateando bateando mil si pero pero que tu sabes que eso fue un proceso eso fue un joseo loco lo menos que y como se le llega a Juan Magán empezando ese cuento bueno ese cuento yo trabajaba en la dirección general de migración yo trabajaba ahí en el departamento de la sentención al usuario yo estaba ahí antes de eso yo había salido en un video de Juan Magán porque yo siempre estaba en joseo donde están los cuatro yo siempre hacía música pero siempre estaba en anuncios estaba en vainas me entiendes de que el perfilcito la barba que es grande me metían ese joseo voy a joseo a mí me llamaron para un video que fue de lápiz consciente Juan Magán y Belinda yo soy el actor el clásico si no te quisiera yo soy el actor de ese video a mí me pintaron de moreno y de todo y yo me dije de vaca ¿por qué no buscaron el morenito y me pusieron a mí? o sea me pintaron literal hasta los cabellos negros me pusieron la barba negra todo pero en ese flow yo estaba no me diga que tú le pediste el número a Juan Magán ese día olvídate tú era actor ese día yo era actor yo era actor yo era actor pero yo hacía música y yo decía coño me le tiro o no me le tiro yo no mantente al mal ríete si se ríen yo pues yo me río ¿me entiendes? en mi mente me tomé esa película yo le dije Dios dame una oportunidad me la puso ahí yo no la vi cuando yo estaba trabajando yo dije Dios dame una oportunidad porque estoy alto de los 8 a 5 loco ese día yo iba a Juan Magán en lo último como en la fila y a mí la fila se me hacía así mentito yo duraba hora y media para vaciarla y ese día yo la vacía en 15 minutos yo distinque a lo loco ¿cómo va a hacer? a lo loco cuando yo cuando yo yo le dije así mire usted va para Asuntos Españoles y él se me queda mirando y me dice joder tío qué servicio y entró y yo le digo un pana que le digo oye vengo ahora estoy alto de inmigración estoy alto al 8 a 5 me voy a ganar mi salida y el pana mío se me ríe como así yo vengo ahora yo paso por ahí eran flopeceras él estaba hablando con una encargada y yo entro al baño y yo digo el tipo lo que me va a decir es un sí o un no y ya y ya y yo digo bueno yo tengo un 50% ganado porque yo estoy aquí la peor dirigencia la que no se hace yo me tiro exacto yo estoy ahí y cuando yo vengo yo le digo mira vamos acá no sé si te acuerdas de mí yo soy el muchacho que salió en tu video y se me queda mirando me dice joder tío lo que pasa es que ahora estás más fuerte más grande y no estás pintado de moreno me dice así y me dice dime en qué te puedo engañar me dice yo dije mordió yo dije mi mente mordió le dije mira yo tengo mucho tirándote por Instagram wey yo no lo había tirado por Instagram yo estoy vendiendo mis personajes ahí Juan yo sé que si tú lo ves tú me vas a decir mi momento loco yo sé que Juan hacía eletrolatino y toda la vaina y yo le dije mira esto es algo que yo tengo para ti yo le tiré snike esa es como a las 7 de la mañana y él tú me estás llamando hasta ahora loco y yo loco mándame lo que tú me da tu cotora que eso es lo que tú dices todo el mundo para que le mande el disco cojo la foto el celular así pan le mando una foto ah pues verdad mándamelo se lo mandé cuando lo escucho él me dice joder tío eso fuiste tú sí toma mi número escríbeme molestame vamos a trabajar pan el tipo me da loco y yo no había hablado con el tío ¿cómo va a ser renunciate? en dos semanas ya yo no te había estado así miren el trabajo así ya te he jaltado ya te he jaltado ya te he jaltado ya se le metió ese chía ya se le metió ese chía y mira solté el trabajo tú sabes mamá yo vivía con mi abio yo soy hijo único y yo siempre yo te voy a ayudar a mi mamá y esto que no tú te vas a ir al trabajo por una vaina que la música tú sabes lo que dan siempre loco yo duré como 6 meses tirándole ese tigre sin trabajo sin trabajo joseando en la calle cuando ese tigre vino que me coge la llamada y me dice hermanito lo que pasa es que me tiran muchas personas y cuando tú me escribes la conversación baja y no te llamo yo decía en ese tiempo ay me está dando cotorra pero me pasó en un futuro después yo lo entendí él me dice dime que tú tienes y yo le dije ay yo tengo dos ideas mándamela loco yo no tenía nada yo apague el celular como por una semana y se lo mandé mira están aquí cuando yo le dije tenía una pantalla rota el celular pero mírala aquí me dice no mira están buenas porque tienen muchas elga dominicana vamos a un poquito más internacional en ese tiempo estaba pegado gente de zona matando gente de zona matando a Chini Nacho también estaba matando aquí en ese tiempo ahí me entiendes yo dije mierda pues duró una semana y salió un disco que se llama Latina Sabrosa que era para él yo no estaba cantando porque yo soy más compositor que otra cosa yo no estaba cantando yo estaba flow backstage si tú lo que querías era que él sacara esa canción tuya colocar el primer disco para después de ahí me entiendes de pegada porque tú sabes que es una carta es un as bajo la manga cuando tú vienes así pesado claro el tipo viene me dice cuando se lo mando me dice hermanito es un palo voy para Dominicana mañana y yo el tipo vino nos juntamos on the night grabamos el disco yo lo había montado con mi voz y cuando él graba él me dice mira yo tengo una cosa para ti yo quiero hacer ese disco contigo y yo me meto ¿tú pensabas que él iba a interpretar solamente? claro porque él se lo puso para eso para que lo calme yo lo armé para él para yo armarlo a él porque yo estaba ahí porque yo dije coño él quería su público no voy a gastar esa bala de una vez no voy a gastar esa bala de una vez loco cuando vengo y dice así el tipo me dice piénsalo hablo con Snipe hablo con Laya hablo con otro mundo ah pues tú crees que es fulano que está grabando contigo dame esa oportunidad para que tú veas y yo bueno está bien le dije está todo el otro día el tipo se va para resumirte la vaina en menos de un mes yo estaba en España ¿cómo va a ser? en España me recibió Universal Music presidente de Universal está Alejandro Sanz saliendo me dio la mano ese minés y yo bárbaro una vaina que yo vi en televisión y un concierto de ¿cómo que se llama? no tiene que hacer concierto aquí esa gente el juez cuando estoy ahí estoy ahí con él tripeando y vaina fuimos a un party el tipo tiene un party en una vaina de toro y yo estoy en el bastey bebiendo romo tú sabes como va todo el mundo bebiendo romo gozando su party el tipo baja la música cuando yo sentí ese vacío yo dije mierda yo tengo una gran sorpresa para ustedes yo tengo un gran amigo de Santo Domingo y tengo una canción que no se ha entrenado pero se la vamos a cantar a ustedes Snova sube y yo bárbaro el espíritu mío estaba aquí y yo estaba en España ¿cómo es eso con la voz de él? ¿cómo fue que lo dijo? con la voz de él yo tengo una gran sorpresa para ustedes yo tengo un gran amigo mío de Santo Domingo aquí y Snova sube ven cuando él subió porque él me dice Kuki loco cuando yo subo en ese momento yo me transformé en la tarima fue frente a 45 mil personas mi primera tarima mi primera tarima mi primera tarima el poder de la diligencia el poder de la diligencia el poder del joseo el joseo el joseo mi hermano el poder del joseo está buena está buena y ya la gente para que tú vas a comer la vaina después de la segunda vuelta del coro ya la gente estaba coreando el disco y yo me quedé se enganchó me fui de tarima vine para acá seguía la vaina siguió la mitad con Juan y ahí vino otro palo que fue yo estaba de camino a mi casa y me llama él me dice Kuki me dice Kuki una pregunta y yo dime tú quieres salir en mi próximo disco con Belinda yo como así que si yo quiero salir en mi próximo disco con Belinda yo sabía que tú iba a decir esto la pista está en el correo y yo pan me dijo mandame en dos semanas loco esa misma noche yo le mandé tres versiones del disco y me dice tío pero yo te dije que dos semanas y yo y si tú te equivocas y me dices que no al otro día se la mando esa oportunidad de no se pierda dígame colega que tenemos una mitad ya tenemos una mitad y me dice Kuki cariño entonces cuando él viene la canción ya está Belinda Juan Magán y yo y de repente me llama el quillao el quillao que no que ahora quiere salir Manuel Turizo que es esto y tú papo oye yo tengo 250 millones en YouTube y 290 en Spotify entonces yo le dije ¿con quién? no el que canta de dónde iré como tú y yo pero es el chamaquito que está matando a mí no me interesa ese disco es tuyo y yo ahora sí es tuyo no que ese disco es tuyo ese es mi regalo para ti yo bueno chacho hasta que el manager lo convenció grabamos el disco el disco salió en diciembre el primer día que salió salió número uno en 15 países de una bella tú sabes La Pámpara arranqué empecé a arrancar de gira con Manuel Turizo de gira con Juan Magán que qué sé yo de una y a mí no me conocía ni mi mamá bien en mi casa aquí en la música para que tú vas a comprar la vaina de la vida pero oye que lo más grande te digo la verdad ¿cuántos discos platinos tú tienes loco? 8 8 discos platinos loco no sé y lo sé lo que faltan y fui nominado a los Grammys y fui nominado a los Grammys él tuvo nominado también conmigo a los Grammys tú sabes qué fue lo que a mí me impresionó de esa historia real real que fácilmente tú decías no lo voy a molestar es verdad es verdad y tu vida cambió porque no tuviste la vergüenza por qué tu exposición ha sido tan pobre de este lado porque ahora yo me siento en el aire yo te he sorprendido no de verdad mira si tú supieras que yo siento que un pequeño fue un fao mío me entiendo un fao al que eche el que yo no cacareé porque aquí la venía que cacarear obligado si la gallina pone el huevo ya tú sabes que la pones porque está cacareando yo no lo hice yo me mantuve centrado trabajando veí a este tipo la humildad de este tipo que este tipo no usa una cadena un polo chelizo del wall malo unos tenios pantalón corto todo el tiempo pero forrado en cuartos me entiendes coño yo voy a seguir esta técnica si pero el extranjero el solo ser extranjero aquí yo pinto extranjero si pero tú eres dominicano sin salir del tema tú sabes que hay algo muy importante que yo he aprendido ahora y que he visto con las oportunidades que tú tuviste que aprovechaste y la que tú también tuviste y yo le digo vaca pero porque eso no se ve en los altitas dominicanos que hacen el mismo género que ustedes o sea altitas que podamos decir que ustedes hacen merengue verdad que le hayan dado quizás esas oportunidades que le brindaron esos altitas que ni son de aquí entonces porque eso no se ve yo te voy a decir una cosa en verdad esa gente está en un nivel más para allá espacial porque es que esa gente ven a futuro rápido ¿cómo así? ¿me entiendes? los merengueros de aquí son una mierda esa gente tienen una N que son unos caudillos que prefieren ponerse una gorra para traer prendas y no daros por tener un nuevo talento para ellos lucidos y que jóvenes maldito viejo de diablos manolai manolai vale usted lo sabe que es un regalo de caudillo como digo es su maldita vida manolai pero calmate está muy bonito va bonita la historia manolai que tú piensas no son unos caudillos yo siento también que eso viene también de una de una conducta aprendida porque esto es un sistema hermano que tiene demasiado años demasiado tiempo porque aquí nadie se ha inventado no aguanta 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 porque es la realidad yo te voy a decir una vaina yo siento que algo que poca gente sabe porque eso lo he escuchado también yo de gente que tiene mucho tiempo en la industria de diferentes rubros y vuelvo y voy a mencionar el mismo Don Bienvenido Don Bienvenido me hace una anécdota de cuando Juan Luis empezó e inició aquí en Los Pasos de la Música con el tema del merengue y quizás es algo que mucha gente no sabe que el rechazo que recibió Juan Luis con su primer Casandra fue una cosa apoteósica apoteósica y que los mismos players del género que en ese momento eran los tulpenes hay un número de gente también que obviamente hemos mencionado eso es desgraciado no 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 yo te digo general o sea que que realmente eran los que enchinchaban inclusive le ponían los medios y la gente atrás metía presión el que se ha ganado un soberano o ha estado metido o expuesto en un tema de soberano sabe la presión que ejerce el público o la manipulación que muchas veces quieren meter por el tema de que óyeme que artista le gustaría estar de un soberano o está nominado o está metido en el medio claro me entiendes o sea ya últimamente no y que se cuestiona mucho también en muchas ocasiones y es el tema que al final es lo mismo que me dice él oye no importa que tú hagas no importa que tan bueno tú seas no importa que tan pegado tú te siempre van a hablar mierda hermano pero tú has sentido bloqueo de los colegas pero claro que sí hermano no de los colegas de todo porque al final mira una cosa que yo digo y mucha gente a veces hasta se molestó conmigo fue que me pareció irónico que yo hice un tema primero con Olga Tañón hermano o con Elby Crepo pero que no tiene culpa de eso si es una oportunidad que se le presenta a él que culpa tiene es que Elby Crepo lo dé pa' él no 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 pero es pa' donde no 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 es pa' donde voy pero tú sabes yo lo que entendí fue que se llenan porque él grabó primero con Elby Crepo no pa' si se llenan también aguanta 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 pero que o sea no no píntame aguanta no no pero es lo que te digo muchas veces hay gente que malinterpreta una cosa o entiende una vaina porque no sabe la historia completa claro porque oye me voy a te digo yo aquí con mucha gente o sea yo recibió de la gente o uno de los tipos que a mi mamá me ayudó en mi proceso inclusive antes de mi primera nominación fue Don Johnny Ventura que me paga el cáncer hermano oye Don Johnny me sentaba a mí en mi casa y me decía mi hijo tú tienes que prender respira pa' adentro matica pa' adentro coge la presión que tú es así aquí hay que pagar su acuelita aquí tú el que está en esta baña tiene que pagar su centro hermano pero a ti yo le decía óyeme pero tú ¿cuánto has tablao? yo creo que aquí poca gente que ha cogido el tablao como cogió yo no pero a ti te han criticado no lo loco yo te he dicho oye que lo más grande pero oye oye eso mismo yo estoy escuchando eso yo estoy escuchando él ha sido víctima él ha sido víctima de que como él lo que pasa es que aquí hay una falsa creencia de que para tú tener éxito tú tienes que venir de la pobreza si tú tienes 2 pesos tú no tienes tiempo porque te lo dieron no 100% eso es lo que pasa y yo siento que al final no no porque al final eso es como un auto manejo porque hay gente que se llena de odio y van a caer este mamagüeo que tiene si es verdad y hay señal yo lo que digo mira yo nunca he hablado nunca he respondido inclusive fíjate Fock y yo nos hicimos pana loco desde muchísimo antes de que esta vaina existiera de que o sea esto era siquiera un sueño yo me acuerdo estando loco eso fue como 2016 2015 estábamos en su casa ahí en la pradera y llega y sí cuando hace un malvito todavía ni siquiera creo que el malvito tenía pegado era en ese momento la velita la velita la velita exacto y para esos tiempos fue que tiramos la vaina de playa arena y si ponen la vaina ahí vale tigre y me acuerdo en el apartamento me ponen sabana y dije loco que lo que y ahí fue que nosotros ideamos inclusive porque aunque yo era más tropical playa arena era una combinación media media verano y que tú eres joven y era incompatible y yo me acuerdo como hoy sentado ahí fue con Fock ideamos la vaina llamamos a Dilenia y lanzamos el tema en los soberanos en el 2016 yo me acuerdo que estaba Gary Yankee sentado ahí estaba J Balvin había un regreso tigre loco duro ahí nosotros con esa vaina y ustedes se acuerdan lo que pasó con playa arena para el festival para el festival de ese año el 17 creo que fue el tema estaba tan prendido que esta gente cogieron se acuerdan y Osuna se votó Osuna Osuna es agua de guapa y cada indiscreto yo estaba en ese soberano en el 2016 y había un par de merengueros míos del lado de Fock quillado lo están poniendo a presentarse ahí porque tiene cual pero yo decía mira mira yo trabajaba en ese tiempo Hexa 96.9 FM saludo a mi gente y yo te puedo decir que tú sabes que la música que se toca en Hexa es seleccionada loco y tu música desde que tú empezaste siempre se ponía porque tú siempre sonaste internacional claro que mi pregunta va dirigida por ahí mismo por el flow del apoyo y la vaina yo he visto tu trayectoria también vi una producción que hiciste con todos los merengueros full eso iba a mencionarlo también claro veo que Esnova también está rompiendo entonces yo he visto desgraciado yo he visto como que el mercado le ha abierto los brazos a Manny Cruz pero no a Gabriel ¿por qué ha pasado eso? no yo siento que no yo siento que en su momento digamos que yo tuve un proceso para cuando Contra Corrientes 2017-2018 inclusive para el 2019 fue cuando yo más o menos del 20 para acá fue que yo como menos como que medio me recogía en Dominicana y fíjate como fue ese momento que Manny vuelve pan y prende con sabes enamorarme y él realmente logró captar un espacio que yo básicamente también como que me había recogido y vuelvo y te digo Manny Manny que mucha gente siempre como que nos menciona como en conjunto como que Manny Gabriel Manny Gabriel y al final te digo Manny honestamente mucha gente no lo sabe Manny empezó a hacer merenguantes que yo pero más sin embargo Manny y eso te lo hablamos después que yo me emburujé con el tema porque vino primero como te dije como te sueño yo con los ilegales pan para nosotros dos pan metí para la mañana solo te veo con el lápiz también frápete a tan solo una hora loco que todavía es una canción pero déjame el contacte Manny que me gusta porque lo hice Manny lo grande es que lo que mucha gente no entiende porque a mi me da risa él y yo no nos burlamos a esa vaina. Le digo, loco, man y yo somos súper pana y si no es mucho en la canción ahora es porque simplemente no se daba el momento y él tiene sus planes y yo tengo lo mío. Claro. Él tiene un estilo de merengue. ¿Puedo hacer Santo Domingo y Remy? Tú estás loco. No, no, no. Yo lo quiero y lo adoro. No, no. El tema que a mí me gusta... No, no, no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El tema que es de verdad que yo inclusive hasta lo llamé y él hizo ese remix con el moblado y fue esa vez a enamorar. Me dije, loco, vamos. Y yo hasta lo llamé y decía, loco, vamos a hacer esa vaina, pero déjame darle como un contexto a nivel de producción quizá un poco distinto. Inclusive, el estilo de merengue de él es quizá un poco más tradicional. Más tradicional. Fíjate que mi único quizá merengue que yo jodé así con tradicional fue a tan solo una hora. No, no. Tú tienes una visión más moderna. Y yo ando con otra vaina. O sea, porque lo que yo ando buscando fue lo que pasó una vez con Sandy Papo, con Proyecto Uno, con Ilegales y yo tengo temas con todo esto. Yo hice temas con Sandy, hice temas con Proyecto Uno, tengo temas con Blades. O sea, mi concepto, la gente no entiende que el merengue tiene muchos rudos. Lo de Manny, hay un asunto que hay que dárselo en eso. Manny, un fajador, hermano. Lo vi yo, lo viví yo porque lo recibí, no, una ni dos veces allá en Exa. En Exa, claro, loco. En 96.9. Nunca. O sea, ese tipo iba... Mira, ustedes me pueden apoyar con este tema desde cero. Oye, es el tipo que vivía antes que iba yendo con merengue, loco, te lo digo. ¿Cómo era que se llamaba el grupo que él estaba con...? Eh, Sin Frontera, ¿no? No, no. No, no. Él estaba con Aura. ¿De qué era? Con Aura. Con Aura. Con Aura. Con Aura. Con Aura. Con Aura. Pero antes de eso, antes de eso, loco. Él estaba en otro. Él tuvo un par de grupos, inclusive, loco. Sí, sí. Porque Manny, o sea, Manny es verdad. De merengue. Manny siempre quiso ser merengueros. Manny es eso. Pero el estilo de merengue de Manny, o sea, si yo te... A uno de los merengueros más clásicos, él me da más quizás a un Eddie Herrera, por ejemplo. Sí, sí. Esa es la línea. Sí, él es más tradicional. Exacto. Pero su éxito fue joseo y trabajo. No, que el tipo... Ey, yo conozco poca gente que trabaja en loco. El tipo es responsable. O sea, el tipo no para de trabajar. El tipo está ahí. El tipo es loco, es verdad. Y yo lo tengo muchísimo respeto por eso. Eso es cierto. Pero mira, eh... Dale, Manny. Eh... No, va. Después de esa... De ese escenario de 45 mil y pico de personas. No, y de esos dos palos. Y de esos dos palos que tú hiciste, o sea... Y de todas las mangaderas que españolas y todo eso. Después de ahí, tú como meta que pusiste, bueno, se me abrió la puerta o la barra se subió demasiado. ¿Cómo fue tu actitud después de ahí? No, después de ahí fue que yo apreté más. Después de ahí fue... Eso fue lo que pasó, lo que te digo. No hice el trabajo que tenía que hacer del cacareo porque yo lo que dije, bueno, si se me habrían quedado oportunidades, yo no puedo soltar esta teta por nada del mundo. Yo tengo que seguir por aquí a ver que se me pegue. A mí se me pegaron muchas cosas por ahí mismo. Y yo lo que me enfoqué fue a trabajar, 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 trabajar. O sea, yo tengo discos en cantidad con artistas grandes que están ahí. Y yo tengo discos colocados con artistas grandes que están ahí, solamente esperando que ellos digan... A mí me gusta. La pregunta es para ambos ahí mismo. ¿Qué ventaja y desventaja uno tiene en empezar una carrera tan alto así como usted? Por ejemplo, con personas así para ambos. ¿Ventaja y desventaja? Bueno, imagínate que tú arranques con tu primer video, arrancó con cincuenta mil dólares. ¡Diablo! ¡Eso no vale la carrera del meloso! ¡Oye, Jota, Jota! ¡Pero Jota no ganó mil pesos igual! ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡Señor! 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 ¡Aguanta! ¡No, señores! ¡No! ¡No se crean, señores! ¡Miren! En esos tiempos, yo me acuerdo, 2013-2014, yo cuando terminé de estudiar en la universidad en Boston, me mudo a Miami y monto mi productora con mis socios y vainas, empezamos a tener roces con toda la disquera, que es Warner, que es Sony, y todas las hijas empiezan a llegar. Inclusive, en mi estudio en Doral, mucha gente no lo sabe, fue donde se mezcló gente de zona. ¡Oye! ¡Mi socio fue quien mezcló! ¡Miami se lo confirmó! ¡Loco! En mi estudio en Miami, un saco de disco platino, hice un saco de Grammy por mis socios, que es mi hermano, que con quien yo desarrollo mi concepto a nivel musical y sonido, fue con Luis, que es mi socio. ¡Wow! Ese tipo tiene como que nominaciones, más de 20 nominaciones a Grammy, tiene como 4 o 5, y su primer Grammy fue con gente de zona, por La Gozadera. O sea, es un palo mundial. ¿Sabe qué me gusta de ustedes? De que ustedes, un ejemplo, si aquí no le dan el apoyo, se enfocan a lo internacional y para allá la pegan. La vuelta de no bajarle. El tema de la música es como toda la vida, hermano, la constancia. Consistencia, claro. Tiene que estar todo el tiempo ahí, como una gota de agua. ¿En algún punto el vaso se va a derramar? ¿La desventaja? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que te ven al final como una vara alta. Dicen, ah, no, pero tú puedes hacer lo que tú te agarraste con fulano. Te la ponen, te la ponen, ahí te ven, ¿me entiendes? Se ponen el signo de peso arriba. Pero yo conseguí lo mío, hermano, con el negativo a menos 200. ¿Me entiendes? Con el modo José Valdos. Con el negativo a menos 200, líder. Eso no es disco como el tabú que hay aquí. Dicen, no, que yo necesito un capo, ¿qué es? Loco, yo trabajaba en migración atendiendo gente. 100%. A ganarme disco de platino. ¿Tú vas a dejar para los dos? 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 Entraban con maletas grandes. ¿Tú mandabas gente para el partido? ¿Tú llegaste a mandar gente para el partido? No, porque yo estaba aquí en la... Ah, ok. En aquel proceso de la residencia para los extranjeros. Yo estaba ahí. ¿El porque yo entré a un mes con las maletas grandes? ¡Ey! 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 El tema es... El tema es... Que yo no entiendo algo. Que tú no entiendes. Quiero... Quiero pecarle de... De... De indurada. Quiero preguntarte. ¿Por qué yo siento... Que ustedes, los que están haciendo este tipo de merengue, que están actualizándose... Como que le dan un poco la espalda a la actualidad... Y se enfocan mucho en darle respeto a gente que a ustedes no le importan. Por ejemplo... Yo siento de que a un Manny Cruz le importa más grabar con un vieja guarda... Se lo respetamos... Que traer consigo a un talento nuevo... Vamos a tirarle a la alfa... Vamos a tirarle a fulano... Y yo siento que eso es que le ha faltado. Porque se enfocan mucho en lo que está atrás. Y hoy en día esa gente no consume... Si fuera por ello ellos perpetuarán el sonido de los ochentos. Exacto. Entonces yo entiendo... Para ello el merengue debe sonar como en los ochentos. Mira... Yo entiendo que ustedes deberían actualizarse. Pero por ejemplo... Yo te invito a usted que tú escuches el disco que yo tengo con... Con lápiz consciente, por ejemplo. No los dos. Sí, sí, sí. Me gustó mucho el de sangre. Pero eso es lo que él dice. Exacto. No, no, no. Todo lo contrario. O sea... Yo siento que... Primero... Si tú conoces a lápiz, lápiz es un tipo que no graba con todo el mundo. Por eso. Exacto. Lo segundo es que es un tipo que... O sea, tú tienes que sentarte a razonar. Porque ese tipo... Yo tengo respeto al lápiz, hermano. Porque ese tipo me ha sido la gente que más me impresionaba en el estudio. De ahí a ahí. Lápiz, mira. Esta es la idea. El tipo de ahí me escribió, loco. Si tú escuchas solo te veo. Ahora, tú no me vas a echar vaina. Yo tengo dos temas. No, no. Cien por ciento. Cualquier vaina. No, no, no. Te lo dije. Lápiz no graba con todo el mundo. Nunca, 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 nunca. No, no, no. No, no. No, no. Pero... 2009. No, no era nadie. Sumamente pegado en 2009. Mira. Entiendanme. Y fue él que me dijo, vamos a grabar. En esta tiempo actual que el lápiz ni te vieras, ¿te oí? Oye. ¿Quién tú es? Más hermoso. Tú me lo ha bailado, lápiz. Señores. Tú me lo ha bailaste, lápiz. Tú me lo ha bailaste, lápiz. ¿Qué vas a bailar, mon? Dale. Pero oye, oye, oye. Sí, sí, no. Yo entendí, yo entendí. O sea, yo... Ajá. Usted tiene que agarrar los artistas tiernos. No, no. Ya tenemos los nuevos. ¿Cómo sé? Es que Lomiel, por ejemplo, cuando se pegó palete... Lomiel, ven acá. Vamos a dar un... Vamos una vaina. Claro. Entonces, yo siento que muchos de ustedes, no digo el caso tuyo ni de mi hermano allí, pero siento que... A donde le juntas, deberían agarrar los tiernos. A tan solo una hora. Siento... Siento que ustedes repiten también la acción. De que esperan que el tipo esté rompiendo, lo que sea, para tirar. Nunca. Y ahí te voy a... Porque hay pocos temas con talento, ¿no? Voy a diferir contigo. Pero tú sabes lo que yo estoy haciendo hace muchísimo tiempo. Yo ando siempre jugando escritores y productores. Yo trabajo con una récord de chamaquitos de Santiago, de Sabana de Yásica, de Romana. Yo tengo una cantidad de carajitos que son sumamente talentosos. Que se dan galletas con quinceras que te pegan mundial ahora mismo. Y yo me las paso. Este es testigo. Buscando carajitos nuevos. Dándole chance a chamaquitos nuevos. Vengan. Entren. Creen catálogo. Empiezo a intruirlo. Ven. Créate una cuenta de VMI. Vamos a crear una cuenta de ASCAP. Tú sabes cómo funciona el tema editorial. Vamos a registrarte. Ven. Empiecen a entender cómo funciona el negocio. Dime, ¿qué es lo que él puede escribirle a Gabriel? No, no, no. No, pero yo estoy de acuerdo con él. Óyeme. Yo soporto hacer un disco con los mil ahora mismo. Y no porque te he pegado. Él tiene su vaina. Pero yo siento que es para llevar el tipo de música que le hace. Ay, Gabriela. Ay, Gabriela. Ay, Gabriela. Ay, Gabriela. Ay, Gabriela. Ay, Gabriela. Me siento durita. Señores, señores. Con esa pista. No, no, no. Óyeme. Óyeme. Señores. Son cosas que pasan. Porque al final, si tú no logras capitalizar o perpetuar ese momentum. Porque la música es por momentum. Fíjate que el tema y el género urbano en particular. O sea, lo ha vivido los últimos diez años. Yo creo que más de trescientas mil veces. Miguelo no está igual de pegado como tuvo en su momento. No, no. El mismo Lápiz no tuvo la euforia o no tiene la euforia en este momento que tuvo mucho tiempo. No, tampoco. Mozart. ¿Qué pasó con Mozart? La euforia que tuvo Mozart mucho tiempo. Chelo Cha también. El poeta. O sea, vámonos. El mismo poeta. ¿Qué pasó con el poeta? El poeta tuvo un momentum en un momento. No, el poeta era el más grande. Y de repente el poeta... O sea, al final yo siento que las carreras musicales son temas que van con una mezcla de muchas cosas. Ahora, el merengue murió. No, el merengue está vivo, bro. Es que, oye lo que pasa. Tú no puedes solamente hablar de lo que está pasando en YouTube y en Spotify a nivel de números. Porque hay gente que tiene muchos números pero no te venden fechas. Sí, sí. Y hay mucha gente que toca quinienta mil fiestas. Exacto. Que te tocan quinienta mil fiestas. Que no tienen dos fiestas. No, no, no. Oye. No, no, no. No, no, no. Señor, o sea, lo que te digo es... Hay una cinta de aquí. Señor, oíme. En la industria de la música hay tantas formas de hacer plata y de ser exitosos que la gente muchas veces nada más quiere medirla por una. Y es verdad que ustedes cobran ni que marquen mucho al título urbano. La real. Eso depende, loco. Eso depende. Porque es lo que te digo. Por ejemplo, mira. Vamos a ponerte. Eh... No sé. Dime a alguien así. Vamos a poner lo miel. Lo miel tiene que estar cobrando cien, ciento cincuenta. Ok. ¿Cuál es el costo operativo? Ok, ok, ok. Un ejemplo no. Ok, ponte que... Oye ahí. No sé. ¿Cuánto puede cobrar lo miel ahora mismo? No, no. Lo miel no tiene como cinco temas. Va a seguir. Lo miel, no. Lo miel puede cobrarte doscientos. Te puede cobrar. Doscientos. Ok, doscientos. ¿Cuál es el rival técnico de lo miel ahora mismo? Dos bailarines. Un esrolador. Un DJ. Ok. Ok. Manolai. Él no bebe. Él no puma. Ok, ok. Eso es rival técnico. Porque ya... Ya lo que... Ok. ¿Tú sabes cuál es rival técnico mío? Ahora mismo. Vamos a ver. Dale. Dale. Yo tengo... Te voy a tirar porque si me voy a un... Yo tengo un A, un B y un C. Es rival técnico. Vente al más barato. El más barato. Vente al más barato. Un C. Un rival técnico C por ejemplo. Eso me incluye a mí. Pianita. Teclado. Batería. Conga. Tambora. Güira. Bajo. Guitarra eléctrica. Básico. No te estoy incluyendo. Ni las coristas. Ni la bailarina. Ok. Vámonos. Yo soy de los... Digamos que de los... Eh... Unos... Me incluyo. Porque ahí está Ilegal. Aquí tiene el mismo formato. Sí. Proyecto 1. Sandy. Tiene el mismo formato. Es igual. Juan Luis. El mismo Juan Luis. Usa un sistema familiar. El mismo Romeo. Aguanta. No, 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 no. Ellos ninguno usan secuencias. Aquí oíme. Secuencias. Ilegales sí lo usan. Sí. La secuencia. Igual el mismo Juan Luis. Sí. Tú lo que haces básicamente es que... Primero, tú necesitas... Eh... Eh... In-Ears. O sea, monitores. ¿Por qué? Por el tema de que tú estás todo con un click ahí. Pa, pa, pa. ¿Por qué? Porque yo uso efectos especiales en transición y cosas. Que yo uso mi música, digamos que grabada de estudio. Y lo que hago es que yo la implemento con en vivo. O sea, los músicos míos tienen que estar con un click ahí. Ca, ca. Tocando arriba del click. Para que suele bien. Con los efectos. Y yo básicamente implemento eso porque yo uso Sempty. Ok. Para los que no saben lo que es Sempty... Es... No. Yo corro la secuencia directamente, exacto, de un secuenciador o de la computadora. Que sincroniza, sonido video, todo. Exactamente. Eso yo sincronizo todo. Lo que pasa en las pantallas. Lo que pasa en las luces. Muchas veces eso es virotenia. Eso ya los saben los otros pocos. No, eso no los saben. Esa es la cosa que es una mierda. Señores, no, no, no. Es que hay mucha gente que no entiende por qué es una cosa. Y dice, ah, que es lo que quiere priever con mi mierda y quiere priever... No, brother. Yo tengo 10 años matándome, invirtiendo... ¿Cuánto le llega a cuesta ese rayo? Entonces eso vale 70 mil dólares. No, 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 imposible, no, imposible. O sea, lo que te digo, suma también ingenieros, tú necesitas ingenieros de sala, ingenieros de monitores. Ah, sí. Los asistentes que te armen toda la logística del tema, o sea, además de los manboys que están también con toda la logística. Ya, ponte, o sea, al final hay un sinnúmero de cosas, los requerimientos técnicos. El ser no cabe en el Teatro Nacional. Aguanta, los requerimientos técnicos que yo uso, la consola que yo te uso específica que pueda correr. Pero usted se va con el doble boy y el DJ. Entonces, señores, en República Dominicana hoy, todavía, la gran mayoría de los, digamos que de muchos productores, utilizan un sistema que se ha utilizado aquí por los últimos 20, 30 años, que es el sistema que funciona también. Que es el tipo combo. Llegan, todos en vivo. Hay tigres, por ejemplo. Poggi Familia suena en vivo, hermano, que son dos miedos. Sí, sí, es verdad. Tú escuchas a Poggi sonando en vivo. Y los rosarios. También. Pero lo que te digo, esos son tigres que tienen que su sistema y su forma de música, por el tipo de música y las canciones que ellos hacen, les funciona. Y eso yo se lo aplaudo, porque esos tipos suenan como un sillo en vivo, hermano. Oye, dióme del grupo mío, ese tigre. Es una locura. El final. Oye, es lo que te digo, y eso está bien, pero queda donde yo voy. Al final, tú no puedes juzgar a cada proyecto o a cada tipo de músico con la misma vara. Porque es lo mismo como que tú me hables, por ejemplo, si nos vamos a este rubro de la industria creativa, a los foques y lo que era Don Freddy en su momento. Sí, es cierto. O sea, a los foques y media groups hoy, o sea, ¿puede llevar un concepto rústico como llevaba en su momento Don Freddy? No, no, no. No, porque son tiempos diferentes. O sea, tú necesitas de tecnología y un número de cosas, de animar el equipo, de la gente con la cual usted básicamente te rodea. Es una logística diferente. ¿Me entiendes? Pero tú cobras más que cualquier tembocero, di la verdad. No, ya él dijo los riders, ya esos riders más. Lo que pasa es que lo que te digo, no es que ellos cobran más, porque es lo que te digo, por ejemplo, ahora, yo te toco quizás cinco fietas, ellos tocan cuarenta fietas. Sí. O sea, al final, está bien, eso es una forma. Pero hay, pero hay, pero... ¿En cinco fietas? Eso depende. Lo que pasa es que ellos... ¿Tú sabes cuánto cobra Vlad aquí? ¿Tú sabes cuánto cobra Vlad aquí? ¿Tú es básico así? Pero Vlad Milotel se cobra por fiesta aquí, cincuenta, sesenta mil dólares. Sí, sí. Y hasta cien. No, no, no. O sea, al final, loco, si tú quieres hablar, pero si yo te paso el número del buque, no nomás. Ya. Yo no me meto ni... El tema con Gabriel, el tema con Gabriel. El tema de ustedes con Malví. Sí, con Malví. Ese es un tema que se llama Open, es un merengue, pero no un merengue tradicional, ¿me entiendes? De lo que hemos estado hablando, sino algo... Él está en esa línea ahora, Malví, en esa línea de... Le quiere hacer capú, güey, ¿eh? ¿Se quiere liquidar? Malví, cuidado con Malví, ¿eh? No, Malví es durísimo. De ese team, de lo que se ve en... Sí, sí, sí. No, no, no. No, pero él le quiere hacer capú, güey. No, no. Malví está en el disco. Malví está en el disco. Sí, pero es para eso, es para eso. ¿Cómo se da ese tema? Ahorita es un álbum, el de... Ese tema fue que yo llamé Gabriel, hicimos un pequeño campamento, y ahí de ese tema salieron como 20 más. O sea, hicimos un pan a 20 con fin de semana, y juntamos pilas de compositores, pilas de productores, nosotros mismos. O sea, hicimos un ambiente bacano para que salieran muchas vainas con la musa. Y Malví también lo incluimos ahí, y salió ese disco. Vale. Es un merengue, y no un merengue tradicional, porque lo que estaba diciendo, estamos intentando darte algo fresco. O sea, literal es afro-merengue. O sea, tú no habías escuchado ese... A una meca, si tiene colores medio afro, tiene colores... O sea, obviamente, de lo que es el merengue derecho a lo maco, digamos que, en cierta forma, o sea... O sea, es que es lo que... Ustedes vienen a acabar con el merengue tradicional. Nunca en la vida. Nunca, nunca en la vida. Lo que pasa es lo mismo que te diga yo, Tim, sé que... Era justo, porque me da vergüenza que son los artistas internacionales que están pegando merengue. Es lo que iba a decir yo. O sea, no puedo discutir. Señores, pero Karol J anda tocando merengue. Sí. Farina. Farina anda tocando merengue. Manga de turismo. Turismo también. Con un productor de electrónica y sus merengues. Sí, sí. Y, señores, y vos le digo, o sea, si nos vamos al tema de lo que yo sé que tú mencionabas ahorita, por ejemplo, a Omega, muchos de los merengueros tradicionales decían que Omega no hacía merengue. No, que no hicieron daño. La suerte es que Omega es tan duro que el mambo no era merengue. Yo siempre... Oye, y el mambo, el mambo, señores, sale de la estructura del merengue normal. O sea, al final, todo... Es una revolución del merengue. Exactamente. Es lo que estoy diciendo. Y ellos no lo entienden. Muy maltratado en su tiempo. Tú sabes lo que yo veo contradicción. Perdón, pero muy maltratado en su tiempo el merengue de mambo hasta por persona que mencionaste ahí. 100%. No, no, no. Yo estoy consciente también. Oye, muy maltratado el merengue de mambo. Discriminado. Y yo lo debatía mucho eso. Pero oye, yo veo idólico que gente que fueron criticados, menospreciados por una generación anterior, hoy, son los que discriminan y viven arremetiendo contra gente como Sujeto, Omega, contra ustedes. Simplemente porque han hecho un merengue que representa más la forma en que ustedes ven el arte. La evolución es la evolución. Al final es algo que conecta con la generación que está consumiendo eso. Exacto. Entonces, tú no puedes pretender que yo hubiera venido hoy en el 2024, haciendo un merengue, Flow Trujillo para allá atrás, en los 60, ¿me entiendes? O sea, al final es un tema de los colegios. Silvio Mora quisiera, sí, pero lamentablemente, el éxito de ese carrito rojo de carrera, muy profundo. Todo lo más exitoso que tú en intento de ser músico. Oye, igual pavo. Pero hermano, ustedes personas. Tú sabes qué, tú sabes qué es lo más grande, tú sabes qué es lo más grande. Este es solamente por llevarle la contraria a uno. Porque él sabe lo que dice a cada rato este muchacho de los músicos urbanos, que es lo que me quilla. ¿Quién? Silvio Mora. ¿Qué es lo que dice él? Silvio Mora siempre vive diciendo que lo que nosotros hacemos no es arte. Simplemente porque la expresión rapeada no se ve como un tipo de arte. Él se parece mucho. Es que tú no puedes, y perdón que te interrumpa, tú no puedes justificar o encajar al arte en un solo rubro, hermano. Claro, el arte. El arte es arte, ¿sabes por qué? Porque es una expresión que nace, fluye, sin ningún tipo de estructura. Lo mismo que hacía el Santana, acá va mucho urbano. Yo siempre he dicho, Omega, dentro de su rango, ¿verdad? O sea, vocal, es un tipo con un oído único, un tipo afinado, un tipo que te puede escuchar una vaina. O sea, sin estudios. Imagínate un Omega egresado de Berkeley, loco. Imagínate. Y yo te voy a decir una vaina. Yo tengo mucha historia con Omega. Yo tengo varios temas que no han salido, que van a salir en estos días. Con el maestro Omega también. Tiene que traerlo Omega para acá. No, o sea, mira, yo... Tienen que averiguar bien. No, 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 no. Omega tiene algo muy parecido en el estudio de grabación al lápiz. A nivel de ejecución, de cómo piensa, de cómo estructura, de cómo escribe. Yo, señores, yo... Si tengo algo que yo he jodido con pila de gente, yo he estado en sesiones para Jennifer López, para... Cuando tú termines, voy a decir algo que solamente lo puedo decir con usted de aquí. No, no, no. Para que lo entiendan. Pero te lo digo, oye, yo siento que... ¿Tú vas a ver? Como dije hace un ratito, el yo estar expuesto a un rubro quizás de mucho, 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 mucho otro artista, de muchos otros países, con writers de la... Digamos que tienen disco... De lo más pesado. Pesado. Ey, vamos para Electric Lady en Nueva Yolo. Vamos para Circles House ahí en Miami, donde se juntan los turpenes. Y tenemos cuatro estudios al mismo tiempo. Y yo tengo al tipo de record, 108, el que escribió... Erika Endel, que también tiene un saco de disco. Pero tú tiras mucha banda en tu alucucción. Pero oye. Pero escúchame. Cállate tú. Dígale que yo he visto a tanta gente. Él le está tirando mucha banda siempre que habla, ¿no? Que esto no es el otro. Pero, pues, dame a ver. Deja que termine. Pero, doctor, historia. Lo que estoy abundando, para que tú sepas, que si voy a emitir un comentario, lo hago con base y con fundamento. Lo que me molesta es amor. Entonces, oye, y estoy hablando, y lo que estoy hablando es que Omega es un tipo, hermano, que no tiene nada que envidiarle a ninguno de esos tigres, hermano. Y lo que es que es una máquina de palo. ¿Y a dónde voy? Pero te digo, porque no estoy hablando, no estoy emitiendo un comentario sin ningún tipo de fundamento, sino con base y con experiencia de lo que estoy hablando. Mira lo grandioso de Omega. Lo viví yo. Mira lo grandioso de Omega. Omega empieza una canción. Te estoy hablando de las primeras. El tigre te yacea. Sí, una loquera, una loquera. El tigre te empieza una canción y va navegando por melodía y te hace armonía que no son los merengueros, como son lineales, lo ven como un disparate cuando el tipo está haciendo una genialidad. Yo quisiera decir lo que yo pienso. Lo digo porque tú sabes. ¿Qué tú piensas, Manuel? Omega ha tenido mejor carrera que muchos merengueros. Y si digo no. Pero díelo. Pero eso no se hablaba. Susurra, pero yo te lo voy a decir. Susurra, sale al micrófono. Pero tú dices en vivo que Omega es Johnny Ventura moderno. Yo dije en vivo que en términos de arrastre, estamos hablando de que este muchacho, Fernandito Villalona, Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, él se equipara a ello en términos del impacto social y musical. Yo siento que es un fenómeno que inclusive puede haber calado hasta mucho más profundo de lo que los dominicanos entendemos que es. Señores, Omega es el único altista dominicano que suena en Nueva York sin da ni uno y cobra uno cuarto. Es que los americanos la han copiado también. Sí, cabrón. Oye, es que los tigres vienen. Los tigres americanos, los americanos, señores, les copian a Omega, Omega duro. Pero aquí venía ahí con a buscar a Omega Carrado. Sí, se les hagan a buscar a la broma. Hablen con Montaña porque ustedes deben que le hagan los cuentos. No, yo, pero yo estaba ahí. Bueno, el colección está amarrado como está ahí. Aquí venía Belinda, oye. Está amarrado. Oye, Polo Pazza tiene un cuento. Polo Pazza tiene un cuento. Belinda duró, vino Dica 310, duró dos semanas esperando a Omega en el estudio. Belinda. Belinda no se fue a preguiarte. Oye, dos semanas esperando a Omega en el estudio, loco. Sí, sí, sí. Señores, Polo Pazza tiene cuentos, ¿verdad? Mira, señores. Entonces, vamos a cerrarse ya con el tema. Entonces, ¿cómo es que se llama el tema? Open. Open. Es una fusión de merengue con afro. Con afro, un par de colorcito más. Pero duro, duro. Entonces, estamos hablando de que es Gabriel, Snova y Marvín. Con chulé. ¿Por qué con el afro? ¿Para cerrar ahí? No, porque lo que pasa es que, men, el merengue te permite jugar con mucho color. A nivel, digamos, cuando tú lo separas y empiezas a jugar con diferentes... diferentes fusiones, él te aguanta muchas cosas. Y por eso es que tú ves que el merengue lo mezclan con muchísimas vainas. Porque a nivel rítmico y a nivel, digamos, de conceptualización, tú puedes mezclarlo y jugarlo con muchas otras cosas. Un merengue afro con tres blanquitos. Por último. No, ahí. Eso como que no pega, ¿no? Porque tú finalizas. Pero escucho el disco. Pero escústalo. Yo quiero escuchar. ¿Qué es Hayden? Es un tipo azaroso. ¿Qué vaina? Lo único que... Esta es la temática del podcast. Está tirando toalla ahora tú. No te van a dar cuarto, tío. No hay nada para ti. Lo único que le voy a decir a los muchachos, que lo escuché y estaba calladito, escuchando sus alocuciones, de que no busquen aceptación de la gente. No, no. Al cien por ciento, hermano. Hagan un movimiento ustedes. ¿Tú sabes por qué? Que yo entiendo yo que estoy de afuera y los muchachos, ¿entendés? Que si ustedes tuvieran un movimiento ustedes de esto de lo que tú estás haciendo ahora, de conocer más gente nueva, no te vas a crecer más que esperando aceptación de alguien que le diga de la vieja cual ustedes son duros. No, yo estoy de acuerdo contigo, hermano. O sea, al final, yo me di cuenta hace mucho tiempo que yo no puedo esperar reconocimiento de nadie o de alguien que realmente no va a entender tu visión y tu perspectiva. Lamentablemente, como han pasado muchas ocasiones y muchos géneros, hermano... El que no entiende no puede valorar. No va a valorar. Yo me di cuenta de eso de que salí de inmigración, que lo solté a las dos semanas, yo no traí por la aceptación de nadie. Claro. ¿Entiendes? Yo lo entendí ahí mismo. Respuesta corta. Como ustedes son merengueros y son como la representación moderna de aquella fusión del house con el merengue, Proyecto 1 fue lo mismo después de la salida de Magi Juan. Según Nelson, dice que Magi Juan, que Proyecto 1 después de Magi Juan ha sido igual de exitoso o más. ¿Qué opinión le merece a ustedes? Yo siento que Proyecto 1 es exitoso por el repertorio que tiene y por los logros que tuvo en su momento cuando lo hizo y cómo lo hizo, pero siento que también Magi Juan le aportaba y le agregaba un ingrediente sumamente, digamos que impactante e importante. Cuando estaba el Junte y luego se fueron, yo siento que ambos como que quizás no tienen la misma incidencia que en su momento llegaron a tener. ¿Y Magi Juan ha sido exitoso después de haber salido? Claro, meneando la pera, todos esos temas. ¿A ese nivel? Sí. Para ponerte un poquito más claro, tú no puedes hacer unos domplines sin salami. Eso es verdad. ¿Ya? Él era el salami de los domplines. Chámbelo ya. ¿Me entiendes? Después de él se jodieron todos. ¿Me entiendes? ¡Eh, Manolai! ¡No! ¡Ya que vaya!